Hallar la ecuación de la circunferencia Hallar la ecuación de la circunferencia Ahora, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que nuestra ecuación, la ecuación que estamos buscando es concéntrica Ayer explicamos que era concéntrica A la circunferencia Nos dan la ecuación de la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado menos 4X más Y menos 17 igual a 0 Entonces aquí tenemos la ecuación significa que tenemos el mismo centro a eso se refiere Entonces, ¿qué más nos dice? que la ecuación que buscamos es tangente a la recta 3X menos 4Y más 7 igual a 0 Este es lo que los datos que nos dan para hallar la ecuación de la circunferencia No tenemos el centro otra vez No tenemos el radio Pero Nos dijeron que es concéntrica esta ecuación Y ya que tienen el mismo radio Perdón, el mismo centro Entonces, ¿qué está si le extraemos el centro a esta ecuación? Recordemos Que nosotros la notamos nuevamente Podríamos hallar el centro de una circunferencia Si esta está en forma general Es decir, igual a 0 y ordenada Con la siguiente ecuación H es menos E sobre 2 Donde D es el número que acompaña el coeficiente de X Y Menos 4 sobre 2 Y para saber su centro en K Es menos E sobre 2 Y que es E El término que acompaña a E El coeficiente Por tanto, obtenemos que Las coordenadas del centro de la circunferencia Es menos 2,3 Por tanto Este viene a ser el centro de nuestra circunferencia De la que buscamos de la nuestra Al ser concéntricas Comparten el mismo centro Ya tenemos el centro Pero hasta ahora falta el radio Si No hayan falta el radio Entonces Vámonos por ahí a ver Que pasa Vamos a borrar esto Bueno, para hacer el gráfico Un poco más completo ¿Qué tal si le encontramos el radio a esta circunferencia? Eso sí, el radio no va a ser el mismo Solo el centro Pero vamos a hallar el radio Para hacer la gráfica mismo completa Y ver como nos queda El radio de una circunferencia es igual a Mas D cuadrado Más D cuadrado Menos 4 entre 9. Caíz cuadrada sobre 2. Si reemplazamos de menos 4 al cuadrado es 16. Es que es 6 al cuadrado es 36. Y f vale menos 17. Todo esto dividido por 2. La fórmula para hallar el rayo es cuando una ecuación general de una 5.9 es 16. Más 36 más 28 nos haría 100. La raíz es 10. Y es sobre 2. El radio es la circunferencia que nos da. Entonces vamos a hacer la gráfica. De esa circunferencia para ir boqueando lo que nos ha dado. Entonces vamos a borrar esto. Entonces tenemos que el centro de esa circunferencia que nos dieron es 2, menos 3 con un rayo de 5. Entonces dibujamos un plano cartesiano. Vamos a dar un golpejo aquí. Tenemos que el centro está en 2, menos 3. Bueno, por aquí. Que el radio es 5. Vamos a... A suerte que este es el radio. Este es el radio de 5. Con un centro de 2, menos 3. Ahora, antes de poner el centro ahí. Nos dieron un dato adicional. Nos dijeron que nuestra ecuación que andamos buscando es la gente a esta red. 3X más 4Y más 7 igual 0. Que podemos graficarla así. Dándole a X el valor de 0. Despejamos Y nos queda menos 7 cuartos. Sogramos a Y el valor de 0. Nos queda menos 7 tercios. Entonces tanto X como Y son negativos. Y en el caso de 7 dividido para 4 es aproximadamente 1,75. Y 7 tercios es aproximadamente 2,33. Entonces es como que diga... En X corta la recta en menos 1,75. Y en X menos 1,33. Entonces es tangente, recuerden. Entonces, más o menos la idea de hacerlo en un cuadro le va a quedar algo así. ¿Se ven? Por acá. Esta recta es la que le dijeron. L igual. 3X. 4Y. Más 7 igual 0. Entonces ahí tenemos... Esta es la ecuación. Tenemos... Esta es la ecuación. Pero ojo. Tengo que corregir algo. Esta es tangente a la circunferencia que buscamos. Sabemos que la circunferencia que buscamos tiene el mismo centro que esta que es 2,3. De repente es más grande o más pequeña. Yo no lo sé. Voy a hacer la que sea más pequeña. ¿Sí? Porque obviamente la recta que me dieron esta gente a la circunferencia mía. A la que yo busco. No a esta que me dieron. Entonces, más o menos le hago un bosquejo. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a la circunferencia. Puedo suponer que es... Como es concéntrica. Puede estar por fuera. Puede estar por dentro. Y la recta ahora sí que me dieron. Tangente ya graficando. Sería algo así. L igual. La anoto de nuevo. 3X más 4Y más 7 igual 0. Ok. Aquí está la ecuación nuestra. La que buscamos. La que comparte el mismo centro que la circunferencia azul. Claramente el radio no será el mismo. Será un nuevo radio. Pero nosotros habíamos aprendido que el radio de una circunferencia. Cuando esta es tangente o una recta. Se lo puede calcular con la fórmula. A por H. Más B por K. Más C. Sobre A cuadrado. Más B cuadrado. La raíz y el valor azul. Recuerden que A. El coeficiente que acompaña a X. Y es el que acompaña a Y. Y es el independiente. Es el 6. Ahí sale. Y H y K son las. Es siempre la circunferencia que buscamos. O sea, vale 3. H vale 2. Más K que vale 4. ¿Vale el área de un círculo en este caso? K que vale menos 3. Y C que vale 7. Todo esto sobre A cuadrado. Que es 3A al cuadrado. Más B al cuadrado. La raíz. Valor azul mucho. Y me queda que R es igual a 5. Menos 12. Tros 2 por 3 por 2 es 6. Y aquí voy a dar 3 por 2 es 6. Menos 12. Más 7. Sobre 5. Y ya tenemos el valor absoluto del impacto que sea negativo. Entonces ya tenemos ahí. Entonces tenemos aquí que nos va a dar que el radio. Revisemos. 3, 4, 7, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Y ya tenemos el radio de la circunferencia. Así es. Entonces quiere decir que yo supuse que era por fuera. Pero aquí al radio salir un quinto. Vemos que es más pequeño. O sea que en sí la circunferencia sería interior al azul. O lo quise con un bosquejo suponer nada más. Pero ahora con el radio que me sale más pequeño. Que el 5. Que era la circunferencia original. Que sí que la circunferencia al final de todo termina internamente a la circunferencia. Ahora sí ya teniendo las coordenadas del centro y el radio. Pues ya podemos encontrar la ecuación de la circunferencia. que el centro nos quedó en 2, menos 3 y un radio de un quinto. Un radio de un quinto. Entonces tenemos X menos H al cuadrado más D menos K al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. Reemplazando H vale 2. Acá vale menos, con el menos de la polva más 3 al cuadrado. Y el radio es un quinto al cuadrado. Por tanto queda aquí en la huella la respuesta en forma canónica. Al cuadrado igual a 1 sobre 25. Y ya tenemos la ecuación que está acá. ¿Y cómo puede ser? Y ya tenemos la ecuación que está acá.